Otra, otra, palabra, palabra La cariño se lo sabe Una de Jay Mendes Esa de la de... No, la de que la de la mamada Te ponela, te ponela ¿Qué dijo? La temporera de los hogares Ya hay en su tierra lejana Yo no me la sé Cantemos muchas cumbias play Ya, ya Ya, pues Si fuera él, si fuera él Si fuera él, si fuera él Me gustaba esa Porque te amo todo y aquí Porque a tu lado Te puse feliz No, no, no Estaba pero los caracoles de la arena Sí Cuando me gustó el mar Buscaré en la arena ¿Qual es esa? Corazón Con tu nombre y el mío Buscaré En el cielo una estrella Y bajaré Para ser la más bella Te propongo que vivamos un romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Eso dice Make it, make it love Haciendo el amor Haciendo el amor toda la noche Unito los dos Haciendo el amor toda la noche Haciendo la biografía Sí, muy bien, una biografía ¿Cómo era esa de la gotita? Ah, sí, pero de... ¿Cuál era? La gotita, la gotita Son las gotas, gotitas de lluvia Esa era de... ... por el amor Amor de... ¡Hacer el amor como tú me gustas! El viejo siempre se dice Hacer el amor de... A mí me gusta esta Amigo mío Amigo mío Por ella A mí me gusta Ay me encanta esta loca No podemos olvidarnos de la noche. Nadie nos casen, se hará en ese cuarto de hotel que nos amamos todos juntos al amanecer y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos que nos importa poco que nos sanan ¿Qué dice? La que me dice de toda la parte es como mística de la canción Una, otra y otra vez que nadie se entere a escondidas devorarnos ¿Cuál es esa? No me la sé Uy, eso es para la teléfono Ya, la Carla, que la Carla cante una Sobre tu cuerpo al bailar Me desespero ¡Sí! ¡Tú que la quiero! ¡Tú y yo somos adolescentes que se aman! Y tú y yo, juramos amar Mi mamá, mi mamá El unha de la laguna Yo la nieve a la laguna No sabes que aún me amas Sí, ¿cuántos...? Y huele, huele Por otro rumbo ¿Cuál es esa? No, acá ¿Cuál es esa? ¡Chana, su bebé! ¡Ah, lo ruego! Estos son los que cantan, es a la... Esta es la historia de una madre social No, 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 no.